Es una incógnita Martín de Michelis, es el reflejo lo que sucedió hoy de todo este 2024. Errores en el planteamiento táctico, saneamientos con sus propias modificaciones y algo que va a quedar marcado. Hoy era una noche especial para el hincha de River, hoy era una noche especial para Martín de Michelis y lamentablemente, guste o no, a vos hincha de River del otro lado, mañana vas a buscar en el celular, mañana vas a ver las portadas de los diarios, vas a ver la televisión y la imagen va a ser el no saludo hacia Enzo Pérez, un emblema, Enzo Pérez es ídolo en River y cómo le gritó el gol a los hinchas, señalándoles, esto es para ustedes y no de buena manera, hubo un desahogo. El otro partido, la última vez que River jugó en condición de local frente Independiente Rivadavia, lo habíamos marcado, hubieron insultos por parte de un sector del Monumental hacia el entrenador, me corrijo, no fueron insultos, fueron silbidos en la presentación del entrenador. El día de hoy River tenía el 50% del Kempes, todo el estadio, toda la fanaticada millonaria cantó en contra de Demichelis, lo insultó. ¿Cómo? Respondió el entrenador, desahogándose, explotando de la bronca, señalándoles, gritando el gol para ustedes, miren, para ustedes. Hoy Demichelis lo terminó salvando a Aliendro, paradójicamente. ¿Por qué paradójicamente? Aliendro es un jugador muy resistido por Demichelis, lo banca el hincha. Sus actuaciones son acorde al jugador que es. A Demichelis no le gusta Aliendro, no lo quiere, no lo quiere utilizar. Hoy lo utilizó para resguardar el empate, para establecer orden en el medio campo, porque el partido estaba abierto, estaba roto luego del 1 a 1. Y fue Aliendro en una jugada aislada que terminó sacando un zapatazo que se incrustó el modo teledirigidro en el ángulo. Lo termina salvando el jugador al cual Demichelis, sin dar explicaciones, el año pasado lo excluyó, lo dejó de lado. Hoy la foto era Demichelis en Sopérez, era el morbo. Era lo que merodeaba por todo el mundo River y por todo el Kembes. Y la foto no se logró. Hoy Demichelis falló, me animo a decir. Con la cultura europea, hoy fue una picardía. Porque hoy Martín Demichelis se podía meter en el corazón del hincha. Demichelis ha jugado 5 torneos con River, ha ganado 3. Ha jugado numerables clásicos, no perdió ninguno. Le ganó a Boca en 2 de los 3 partidos. Está invicto en este 20-24. Y aún así no se logra meter en el corazón del hincha. No logra crear esa química. Obviamente el funcionamiento del equipo, y más adelante lo voy a tocar, lo voy a analizar. El funcionamiento del equipo no convence al mundo River. Por eso lo silbaron en el último partido, en el Monumental. Y por eso hoy cantaron en contra de él. Lo han insultado. El propio hincha de River lo ha insultado por una simple y lógica cuestión. A Demichelis se lo ha machacado mucho con los planteamientos o con las modificaciones. Hoy no se entiende qué quiso hacer Martín Demichelis. No se entiende el once que utilizó. No se entiende por qué otra vez Craneviter. Craneviter no está hoy a un nivel para jugar en River. No se entiende la nueva utilización de ciertos jugadores cuando se notaba que eran los pibes los que tenían que jugar. Se puede hacer un paralelismo con el Barcelona. Xavi eligiendo a los juveniles para dar la cara en un momento crítico. Demichelis hoy apostó a la experiencia. No rindió a la experiencia. River volvió a ser intermitente. River volvió a tener falencias. River hoy desde el minuto uno los propios jugadores no entendieron el funcionamiento. Muy fácil. Muy previsible para estudiantes. Y de esa manera se terminó complicando. Lo ganaba bien el pincha. Y en el segundo tiempo como nobleza obliga y le tengo que dar la derecha acá a Demichelis. Hay algo que a Demichelis siempre se lo ha criticado. El cambio. Las modificaciones. O erraba en quién ingresaba. O erraba en quién salía. O erraba en el momento de la modificación. Hoy por primera vez acertó en los tres. Por primera vez. Desde que es técnico de River. El ingreso de Santi Simón en el inicio de los segundos 45 minutos. Si bien expone el planteamiento inicial, subsana ese error. River tuvo muy buenos 10 minutos. River modo River en este 2024. Luego de 10 minutos se cae. Es intermitente. Y eso tiene que ver con la mano del entrenador. No logra meterse en la cabeza del equipo. Se entiende desde la juventud del plantel. Lo machacan y lo critican a Demichelis. Pero tiene un plantel joven, River. Pensá esto. Colidio. Joven. Solari, sub-23. Más tanto uno. El diablito Echeverry. Barco, que no es su principal virtud. La claridad mental. Son jugadores jóvenes o son jugadores verticales, agresivos. Y esa verticalidad y ese uno a uno te quita la lucidez para poder pensar. Bueno, River es un equipo joven. River es un equipo muy joven que perdió su emblema en el medio campo. Y que hoy el hincha de River quería ver el saludo. Hoy el hincha de River ovacionó a Enzo Pérez. Y el hincha de River hoy insultó a Demichelis. Fijate con qué imagen se va el entrenador de River. En la previa, el Morbo era el histórico, el ídolo de River con el entrenador actual. Resistido, criticado, silbado. El saludo que no se dio. El saludo que no se pudo dar. Y es una picardía para Demichelis. Hoy era el saludo, la mano. Enzo Pérez fue a saludar. Todo el banco de suplentes lo ve venir. Y Demichelis queda expuesto. Él va a decir que nunca lo vio, que no se dio cuenta. Mentira. Él sabía que lo iba a venir a saludar, Enzo Pérez. Enzo Pérez había hablado con jugadores de River en la previa. Y ya tenía mensajes. Saludó en el túnel con cada uno. Lo vieron venir todo el banco de suplentes. Y queda expuesto en la imagen. Demichelis mirando para el otro lado. Como ofendido. ¿Con qué necesidad? Lo saluda como lo saludás a una persona en la calle. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Y saben lo que deja más expuesto? Que a todo el banco de suplentes después, luego de ese saludo frío. Un saludo entre desconocidos. Pino, Lanús. Y a cada uno del cuerpo técnico y de los jugadores de River. Abrazo, beso, sonrisas. Hoy queda expuesto que la salida de Enzo Pérez fue por la diferencia del entrenador. Nosotros en videos anteriores te lo hemos contado. Hubo un núcleo cerrado de la prensa de River cuando se empezó a filtrar esta información. Dijeron, era mentira. Querían desestabilizar. Queda todo expuesto. Enzo Pérez se fue de River como un señor. Como un señor alemán. Se fue en silencio, sin decir nada. Cuando podía decir mucho. Se fue en silencio. Se fue como ídolo. Hoy Demichelis tenía la posibilidad de devolver esa pared. Que las diferencias individuales, las diferencias personales, no trasciendan los colores del club. Le quedó grande el saco. Y terminó de cerrar la faena con el grito al gol del hincha. Fíjense el paralelismo. Fíjense las diferencias. El hincha de River a Enzo Pérez lo vacionó en la previa. Lo vacionó. El hincha de River a Demichelis. Viene de silbarlo en el Monumental. Y hoy lo insultó. Cada vez va escalando aún más el reproche del hincha de River. Y no va a quedar dejado de lado. No va a quedar en el olvido de lo que sucede hoy. Porque los datos que este día anteriormente. River coronándose. 3 de 5 títulos para Demichelis. El invicto en este año. Cómo le van los clásicos. No le sirve al hincha. Son datos, son estadísticas. Los números son fríos. Si el equipo no te transmite. Si vos como entrenador no transmitís. El hincha no te va a aceptar. Hoy Demichelis desaprovechó una oportunidad de quedar muy bien marcado, muy bien posicionado de cara al hincha a través de Enzo Pérez. En una imagen que podía quedar y que iba a quedar en la retina del hincha de River. Independientemente del resultado, porque era un ídolo que se fue, que quedó el hueco, quedó el vacío. Y esto entrenador actual, Demichelis se perdió una oportunidad. Y terminó de desaprovecharla, la terminó de destruir. Demichelis gritándole el grito de gol, de manera desaforada, de cara al hincha, señalándolo para ustedes. Para ustedes que me insultaban. Para ustedes que me insultaron. Y fue salvado. Y fue salvado porque pudo ser peor. Gracias a Pinola y a Lux. Que lo agarraron, lo envolvieron y lo alejaron de la situación. Demichelis se desahogó. Demichelis explotó. Demichelis hoy, me animo a decir que por primera vez, iba a ganar el partido él, con los cambios. Simón, Aliendro, Villagra. Tres jugadores que tenían que haber jugado del arranque, está más que claro. Pero él por lo menos subsana sus errores. Y nadie se lo va a marcar. Nadie le va a decir, lo ganaste vos Demichelis con los cambios. Yo lo quiero marcar. Porque lo he criticado, y lo he criticado con los cambios. Y lo quiero enaltecer cuando tiene el acierto. Hoy los tres cambios fueron correctísimos. En el momento justo. Erró en el planteo inicial, nunca lo entendí. Pero corrigió y está muy bien. La imagen de Demichelis hoy es el no saludo, el desinterés hacia un ídolo como es Enzo Pérez. Y es el grito hacia el hincha. Las dos caras de la moneda. Nadie se va a acordar de esta victoria de Martín Demichelis con los cambios a partir del segundo tiempo por lo que hizo. Por lo que hizo extra futbolístico. De negar el saludo a Enzo Pérez cuando había sido ovacionado por el hincha. Cuando él sabía que lo iba a ir a buscar para saludarlo, Enzo Pérez dejando de lado diferencias personales, siendo un señor, para ir a saludarlo a quien fue su entrenador. Cuando su entrenador lo rechazó. Miró para otro lado. Como nene despechado, ofendido de cinco años, que le quitaron el dulce. Demichelis sabe muy bien que si Enzo Pérez hablaba el año pasado a Demichelis, no sé si seguía. La dirigencia tomó la decisión de respaldar al entrenador, de darle lo que pidió. No quería que le traigan competencia a Borja, está perfecto. No querían un plantel amplio porque se lo pidió el entrenador, está perfecto. Hoy quedó expuesto, rechazando el saludo a un ídolo como es Enzo Pérez. Enzo Pérez es ídolo, luego de lo sucedido en Madrid. Y gritándole el gol al hincha. No le gritó, no gritó el gol con el hincha. Demichelis no gritó el gol con el hincha. Demichelis le gritó el gol al hincha. Desahogándose, lo habían insultado, le marcaron. El hincha de River, hay algo que le tengo que decir, lo tengo que destacar. El hincha de River, con sus cánticos en el Monumental Frente Independiente Rivadavia, movete River, movete, con otras palabras más, para que haga efecto en las modificaciones. En ese momento le tardó 15 minutos a Demichelis entender el canto. Hoy, con el pone a los pibes y el insulto a Demichelis, para luego sí, que ingrese Echeverry revolucionando toda la parte ofensiva, generando un dolor de cabeza. El gol de Aliendro, Demichelis no lo grita con el hincha. Se lo grita al hincha, vos me insultaste, esto es para vos. Yo lo gané, porque el gol lo hizo Aliendro, la paradoja. River fue campeón, River es campeón, es el primer campeón del fútbol argentino. Demichelis cosecha su tercer título en cinco campeonatos con el millonario, pero la tapa, la portada, termina siendo el no saludo, escupirlo, denigrarlo, dejarlo de lado a Enzo Pérez y el insulto, el grito desaforado contra el hincha de River. El fin de semana, el Monumental va a ser una olla a presión. Atención a los capítulos venideros entre Demichelis y el hincha de River, una relación que hoy se acaba de romper.